No te preocupes, tú te vas a ir de ahora. Y yo le dije, gloria sea a Dios, porque sé que estoy viendo tu mano. Había unas personas ahí, las golpearon en frente de nosotros, y a nosotros no nos hicieron nada para otra idea. Podimos, le voy a decir, llegar saliendo de ahí, y el mismo, el jefe de esa banda, lo llevó a la terminal de buses, para agarrar un bus para Monterrey. Yo en mi Biblia sé que es pecado, pero yo, a mí siempre Dios me ha dado sabiduría. Yo le dije, Señor, antes de salir de mi país, dame sabiduría, para hablar ante las autoridades, para hablar ante las personas. Y yo le dije, borré todos los números de mi familia. Yo no traía ni un contacto para que se pudieran comunicar con mi familia. Y cuando me preguntaron, ¿cómo hiciste para llegar aquí? 500 dólares pagué, para cruzar el ruido. Y se me quedaban viendo, y luego a mí me cayó la crisis nerviosa, y yo decía, Señor, ¿qué me ayuda? Y yo contesté, cuando nos llevaron ahí, yo dije, yo agarré y metí el dinero a Monterrey, para los pasajes. Lo demás nos lo solicitaron el dinero, y lo que me quedó aquí fueron 3.000 pesos, 500 pesos al día cada pasaje desde ahí, hasta el pasaje de Monterrey. Yo lo llevaba aquí. Yo no sé ni cómo, yo logré sacar el dinero y lo metí aquí. Y cuando yo lo saqué allá, yo tenía el pasaje cabal. Yo tenía el pasaje cabal, llegó el hombre, y aquí se pueden ir. Llegando ahí a la terminal, nos cae otro cartel, y nos dice, ¿y ustedes para dónde van? Entonces, el mismo hombre que nos llevaron a ver, ellos ya están chequeados, no les hagan nada. No, mi familia no pagó rescate ni nada, pudimos salir de ahí sanos y salvos. Cuando llegamos a Monterrey, a Monterrey, nos cae otro cartel, y nos lleva para una residencia. En esa residencia. Yo vi la mano de Dios también. Había muchas mujeres, muchos niños llorando. Cuando yo llegué, la señora se me quedó viendo, y me dijo, ¿y tú por qué lloras mí? Y le dije yo, yo vengo pasando un momento difícil, y yo me sentí acostar en el baladero, y ahora estoy en esta situación. Pero, ¿sabes una cosa? Yo no dejé de contar mi vida. Y agarré mi biblia, y me fui para una esquinita, y me fui yo siempre en ayuno desde que salí de mi país, porque a mí me dijo, varios hermanos, me dijeron, tres hermanos y me dijeron. Uno se llama Mara Mariela, otro se llama hermano Gustavo, y el otro se llama hermano Dios. Y me dijeron, ¿qué? Yo te voy a librar a uno de los propios amores, pero dice, Señor, vas a llegar a este país. No va a ser fácil, no vas a llegar. Pero es necesario que me clames. Y cuando tú llegues a ese país, vas a dar testimonio de tu vida de antes, de tu primera salida, y tu segunda salida. No fue fácil, hermano. Cuando yo llegué ahí a esa casa, me puedo decir de que había un desorden, y el que llegó uno y me dijo, ve, toma esta llave, te dejamos a cargo de toda esta gente. Te dejamos a cargo de toda la gente que tenía mi hija. La señora me dio un cuarto de la hija, con aire acondicionado, su cama. Yo venía pasando un proceso, no había dormido, no había comido. Y ahí la señora, yo no sé, tocada por Dios, porque fue Dios, me dio un cuarto de la hija, y le dijo, hija, ¿qué vas a dormir allá? Y llegaron los demás, ahí bien tatuados, y le dijo, a ella no me las tocan. Ella es una persona especial, y yo no la voy a dejar. Y me dejaron encargarse, y vendían agua, vendían medicinas y todo, yo vendía todo esto ahí. Y ellos, estaban mostrados a la casa. Y dijeron, me vengo a ir a la casa, una mansión, me voy a decir, bien bonita la casa. Y llega uno de ellos, ya un día antes de salir, y me dijo, tú vas a hacer la que vas a hablar por nosotros, y nosotros vamos a salir. Y yo me quedé viendo, ellos eran patólicos. Lloré por ellos, todo. Cuando íbamos en el camino, nos salió ese mismo cartel que nos había secuestrado en Nueva Lared, y me dijo, ella, si el cartel de Nueva Lared, no sale, yo tengo que ir a la gente. Y nosotros nos vamos a dejar a... y nos salió. Y nos salió.